Cadena 30, la televisión más abierta. Oye, en estos tiempos de tormentas invernales que azotaron a todos Estados Unidos, particularmente la costa este, los frentes fríos que han causado bajas temperaturas en todo el país, aquí en México, uno puede pensar que lo ha visto todo. Sin embargo, en Rusia hay una ciudad en la que en ocasiones tienen que lidiar con hasta menos, no va a usted a creerlo. O sea, nada más de escucharlo le va a dar frío, tápese, por favor. Hasta menos 60 grados centígrados, sí, 60 bajo cero. Si de frío se trata, ¿se imagina un lugar donde la media anual es de menos 10 grados? Este es el pueblo de Yakutsk, localizado muy cerca del Círculo Polártico, en Siberia. Los habitantes de la ciudad más fría del mundo a veces tienen que soportar los menos 40 grados centígrados y solo ven la luz del día durante unas tres horas. La capital de la República de Saja tiene menos de 300 mil habitantes y es un importante centro minero, en donde en los últimos tiempos se incrementó su actividad turística por la razón por la que se hizo popular. A pesar de tener una variación térmica importante, ya que en julio hay 38 grados, cientos de fotógrafos llegan en invierno a retratar la manera en la que sus habitantes padecen y conviven con el clima extremo. La temperatura más fría que se ha registrado en Yakutsk alcanzó los menos 64.4 grados, mientras que la más cálida fue de 38.4. En invierno, la única manera de llegar a las ciudades por avión. Otra alternativa es cruzar la autopista de Colima, mejor conocida como la Ruta de los Huesos. Esta es una carretera que fue construida en los tiempos del líder soviético Josep Stalin por prisioneros, que en su mayoría fallecieron durante las obras. Y además de ser un lugar que atrae por el simple hecho del imponente paisaje, para el gobierno ruso tiene un importante lugar en su geografía, ya que es un yacimiento generoso de diamantes, oro, gas y petróleo. Así que ya sabe, si quiere experimentar un frío impresionante, puede viajar hasta Yakutsk y literalmente casi congelarse, informó Oscar Gallegos. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.